Se los he venido diciendo en reiteradas ocasiones y ahora traemos más pruebas para fundamentar lo que hemos estado manifestando. Una preocupación tremenda que dejemos ya a un lado que solamente involucra a los Estados Unidos. En esta ocasión estamos hablando de algo que abarca a la población del mundo entero y la seriedad y preocupación que esto implica, esta información que traigo para compartirles. Traté de agarrar la mayor información posible. He tratado de condensarla, resumirla para poder darles a ustedes los puntos más importantes. Y debido a que muchos de ustedes me han pedido que les vaya dando actualizaciones de cómo va evolucionando todo esto, lo vamos a estar haciendo. Señoras y señores, no soy portador de malas noticias. Soy portador de comunicarles lo que está sucediendo en el mundo. Cada quien va a sacar sus propias conclusiones, pero no está de más el que uno venga y se prepare. La tensión mundial en estos momentos ha aumentado. Hay potencias mundiales que están uniéndose. Por alguna razón, son a cuenta gotas la información que están queriendo distribuir en los Estados Unidos, lo cual a mí me preocupa. Soy sincero, a mí me preocupa porque se está ocultando información. Creo que lo están haciendo para no causar un pánico, pero aquí los vamos a mantener informados. Acompáñenos, por favor, porque. Algunos dicen. Que Estados Unidos pareciera que fuera un sonámbulo. Estados Unidos está caminando dormido hacia una guerra mundial contra sus principales adversarios unidos que se están uniendo. Y ya les voy a decir cuáles grupos son esos que se están uniendo y vamos a ir compartiendo imágenes de lo que se está viviendo en el mundo entero para que abran los ojos. Que no nos pongan, que no nos tapen la mirada, que no nos quieran hacer los ciegos y que nos mantengan oculta la información. Entonces, fíjense ustedes, ya salió a la luz, lo publicó Fox Business, que en un informe maravilloso que casi nadie lo ha distribuido, en donde un grupo de expertos no gubernamentales en seguridad nacional, encargado por primera vez por el mismo Congreso. Fíjense ustedes, el mismo Congreso de Estados Unidos trajo a este grupo para que hicieran un análisis imparcial de lo que está sucediendo en esta posible guerra. Y se formó una comitiva, se formó una comisión de estrategia de defensa nacional que ha publicado una evaluación de la estrategia general de la seguridad de los Estados Unidos y que fue presentada por la administración Biden hace dos años. Y esta comisión acaba de concluir que después de décadas de políticas posteriores a la Guerra Fría que recortaron el gasto de defensa y que redujeron las inversiones en el sector de seguridad, Washington DC, si llegase a haber una guerra en este momento mundial, no está preparado. Y les vamos a ir compartiendo con lujo de detalle, dato tras dato, un video que quizá marcará un antes y un después en este canal, porque la información que les voy a compartir es grave. Y hago un llamado para ustedes para que estén sabedores de lo que se viene. Repito, no es para meterle miedo a la gente, es para que estemos conscientes, para que usted se prepare emocional, económicamente, vaya guardando su dinerito, vaya poniendo un suministro de víveres. Porque más vale estar preparado a que lo agarren a uno con los pantalones abajo. Y yo sé que muchos van a decir, no, porque es exagerado, ninguna exageración. Yo les voy a decir a continuación, ojalá acompañen a lo largo de este video para que sepa lo que está sucediendo en estos momentos. Hay cuatro países que se han aliado y que podríamos decir es la contraparte de los Estados Unidos y que nos están observando. ¿Qué países son? China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Cuatro países aliados y les vamos a ir mostrando pruebas. Sin ir tan lejos, imagínense ustedes, Irán ha estado suministrando equipo de armamento de misiles a Rusia, como ustedes pueden ver en estas imágenes. Imagínense ustedes, Irán ha suministrado más de 200 misiles de equipo de armamento a Rusia. Y eso no es lo preocupante, como están diciendo muchos analistas expertos en la materia, sino que este quizás es el primer armamento que le envía Irán a Rusia, pero más adelante podrían venir, no cientos, sino miles de misiles que les serán distribuidos a Rusia. Vean ustedes las imágenes. El hecho de que estemos lejos no tenemos que ser nosotros ignorantes también. Entonces, ahora, potencias mundiales de Europa Occidental, entre ellas el gobierno de Francia, Alemania y el Reino Unido, debido a este suministro que le hizo Irán a Rusia, mandaron un comunicado oficial en las últimas horas que se los voy a mostrar en pantalla para que usted vea que no nos estamos inventando nada. Repito, fíjense en la pantalla como dice ahí, está en inglés, yo se los voy a traducir. Dice así el comunicado. Y en la parte de abajo, dice los países que prácticamente lo están firmando, el Reino Unido, Alemania y Francia. Y dice, esto es una mayor escalada del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Tomaremos medidas inmediatas para cancelar los acuerdos bilaterales de servicios aéreos contra Irán. O sea, ¿qué nos dice esto? Están cortando lazos ya con Irán. O sea, se van definiendo los grupos. Esto no es ningún invento ni nada por el estilo, como muchos que prefieren mantenerse a la ignorancia. Quieren verlo así. Ahorita, ¿por qué no nos ha tocado la guerra? Y ojalá que no se llegue ese momento. Hay que pensar positivo, unirnos en oración para que esto no se llegue a dar. Pero las cosas son preocupantes. Entonces, por cierto, los invito a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho aún. Vamos a seguirle dando cobertura a este tema delicado cada vez que tengamos información, porque vale la pena. Aquellos que no se dieron cuenta de lo que sucedió también esta semana en Líbano, cuando los walkie talkies de miles de personas les explotaron, que dicen que fue una orden que dio Israel y que acabó con la vida de personas. Terrible. A eso viene y se suma también lo que Polonia ha venido haciendo durante los últimos cuatro años. Polonia, que por cierto, es parte de la OTAN, y que si llega a ser atacado, interviene inmediatamente la OTAN. Ahí están los países de la Unión Europea, Estados Unidos, y es como que se metan con todos. Pues les cuento, debido a la cercanía que tiene Polonia con Ucrania, y que Ucrania está con esa guerra con Rusia, ellos han ido incrementando su ejército, y lo han prácticamente duplicado en los últimos años, a raíz de que sucedió la invasión rusa. Han crecido su fuerza militar al doble. Rusia también ha ordenado a Putin que suba a 1.5 millones de soldados, su ejército, convirtiéndose en la número dos. Entonces digo yo, es de locos el no querer ver lo que están viendo todos en el mundo. Es terrible, pero es una realidad. Entonces yo vengo y digo, la gente tiene que saber esto. No podemos estar en la oscuridad, en las sombras, y pensar que todo está bien cuando no lo está. Incluso el único que ha hecho, ha tocado este punto durante sus campañas, ha sido Donald Trump. Y muchos, ¿qué es lo que hacen? Terminan haciendo los que lo están entrevistando, le cortan rápido el tema. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto yo? ¿Por qué quieren limitar la información y lo cortan cada vez que habla sobre eso? Claro, Donald Trump, como un ex vicepresidente, y los ex vicepresidentes, se les comparte información ultra secreta. Lo mismísimo de los candidatos. Kamala Harris lo sabe, más ella que es vicepresidenta también. Ese reporte que dio la comisión, esta comisión que hizo esta investigación, arrojó unos datos que yo me he quedado sorprendido. Imagínense ustedes que si hubiese una guerra, por ejemplo, contra China en este momento, ¿saben ustedes lo que encontró la comisión? La comisión encontró que muy probablemente Estados Unidos agotaría sus municiones en tres o cuatro semanas si entrasen un conflicto con Beijing. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que este tipo de municiones, ha dicho esta comisión que fue designada por el Congreso de los Estados Unidos, la comisión dijo que para poder volver a reemplazar esas municiones una vez que se las gasta en esas tres o cuatro semanas, tardaría años en poder reemplazar todas esas municiones. Y han hecho una crítica porque dicen, antes, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben ustedes cuánto designaba Estados Unidos del Producto Interno Bruto en el área de defensa? El 40% utilizaba a los Estados Unidos para poder estar utilizando en crear armamentos, portaaviones, aviones, en fin, misiles, todo eso es lo que es. El 40% del presupuesto de la nación se utilizaba por eso, por parte del Producto Interno Bruto. ¿Saben cuánto es lo que es designado hoy en día para eso? El 3%. En la Segunda Guerra Mundial era el 40% y ahora es el 3% actualmente. Y es triste porque se sigue enviando mucha plata para Ucrania y estamos descuidando nuestras fronteras y la seguridad nacional. ¿Qué están haciendo al respecto? La comitiva dijo que ellos han informado tanto a la administración Biden-Harris sobre esto con este reporte y también a Donald Trump porque se le debe dar también si es tiempo de elecciones a los candidatos se les debe proporcionar esta información para que sepan qué es lo que van a enfrentar en caso de que ganen las elecciones. Así que, señoras y señores, yo vuelvo y repito, yo no vengo a querer asustar a nadie. Yo simplemente vengo, comparto la información. ¿Qué creen ustedes? Si ojalá Dios nos lo permita, hubiera una nueva guerra mundial. los suministros, habría escasez de alimentos, habrían muchas carencias que esperemos que no se lleguen a concretar y simplemente yo vengo y les digo, guarde su dinerito, empiece a administrarlo bien, no lo gasten tonterías, no lo despilfarre, cuídelo. Así que de esa manera simplemente prepárese que no lo agarren con los pantalones abajo, guarde su dinerito porque los alimentos podrían dispararse tremendamente a un nivel inflacionario. Sería algo histórico, esperemos que no sea así, pero la información aquí se las dejo. Ya queda en ustedes si decide compartirla, si le da un me gusta para que sea distribuida a más personas. Hemos cumplido, me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.